Música Música Que mi alma ya no puede de dolor Abre tus besos Cómprame sí Tesoro mío Dime que sí Con las palmeras He de vivir Con las palmeras He de morir Síguelo Estoy muriendo Pero de alegría por bailar ¿Qué le ha pasado? Por un maní Por un maní Por un maní Por un maní Lo que me ha pasado a mí Por un maní Por un maní Por un maní Lo que me ha pasado a mí Pongan atención señores Lo que me ha pasado a mí ¿Qué le pasó? Me he tragado una bollita ¡Opa! Creyendo que era un maní ¡Qué bárbaro! Desde entonces caballero ¿Qué pasa? Siento gran preocupación ¡Opa! La bonita sube y baja Que tiene bailar al sol Por un maní Por un maní Por un maní Por un maní Lo que me ha pasado a mí Por un maní Por un maní Por un maní Lo que me ha pasado a mí ¡Ay! Yo tengo una bolita Que me sube y me baja ¡Ay! Que me sube y me baja ¡Ay! Yo tengo una bolita Que me sube y me baja ¡Ay! Que me sube y me baja ¡Ay! Por un maní ¡Qué padre! Por un maní Por un maní Lo que me ha pasado a mí ¡Así es! Por un maní Por un maní Lo que me ha pasado a mí ¡Ay! Por un maní Por un maní